bueno yo en este caso voy a comenzar con esta pequeña guía de cómo subir de nivel 1 hasta nivel 200 por lo menos en el burning hay una cosa que muchos tuvieron alguna duda que es cuando se crean el muñeco esto aquí puede cambiar porque hay diferentes tipos de burning ya que dentro del juego también regalan algunos cupones dentro de la guía diaria de los 30 días de calendario donde se llama megaburning el cual solamente llega hasta nivel 150 hay otro que es teraburning que solamente llega hasta 200 si no me equivoco y este último que sería el hiper burning que sería el nuevo que salió hasta 260 por el evento así que cuando se cree en el muñeco pues debe fijarse en esta parte si es el correcto el del evento se llama hiper burning y aquí dice la descripción que llegas hasta el level 260 a un muñeco nuevo y ya tiene algún muñeco level 200 en adelante también lo puedes activar en este muñeco y vas a disfrutar de este beneficio además de los regales que te puedan dar en este caso bueno yo lo voy a crear y vamos a comenzar este va a ser digamos que mi mail principal va a ser un mago de fuego y es el que voy a jugar aquí en reputado bueno este es el modo historia que lo pudieron ver en el otro vídeo en este caso vamos a saltarnos esta parte y por lo menos llegarlo hasta nivel 10 aquí ya somos nivel 10 acabo de ser un mago principiante y comenzamos nuestra aventura este les voy a enseñar esta pequeña ruta de progresión va a ser algo calmada relax todo chill no me voy a tomar esta guía tan apresurada voy a tomarme mi tiempo para explicar ciertas cosas para que los nuevos puedan entender y bueno en este caso ya me puse los puntos de habilidad que me dan a nivel 10 me puse los puntos de inteligencia en el botón auto asignar recuerden que este hiper burning que nos creamos es hasta 260 por lo cual vamos a subir súper rápido y muchas de las rutas o mapas donde vamos a liberar pues va a cambiar constantemente igualmente voy a hacer un vídeo aparte para explicar los eventos que hay actualmente que son los que nos van a permitir subir mucho más rápido pero también lo voy a activar en esta parte del vídeo para que ustedes vean cómo pueden subir rápido su mail principal y también las mulas que puedan subir a futuro ya que el evento pues va a durar aproximadamente dos meses y con eso pueden aprovechar para ir subiendo sus ejotas adicionales para tener los link skills y la legión en este caso como este es un muñeco creado con inter burning vamos a activar aquí en estrella o también para los que configuraron la tecla de evento yo en este caso la puse aquí en la tecla F5 evento pues la presionan y se les abre esta parte del evento que esta estrella amarilla en este caso como es el hiper burning vamos a tener este logotipo de fuego aquí en la parte de la estrella le vamos a dar clic y vamos a tener esta ruta de leveleo la cual nos va a dar recompensas cada vez que lleguemos a cierto nivel el evento como pueden ver comienza desde el 15 de noviembre hasta el 6 de febrero del siguiente año y bueno a level 11 hasta 199 nos van a dar todos estos regalos que incluyen lo que es una mascota que es un caracol temporal no es permanente pero que dura dos horas también nos van a regalar una ropa level 30 que incluye ser y arma luego cuando lleguemos a level 100 nos van a entregar el front sense que esto nos va a ayudar para llegar hasta 150 luego nos van a regalar el sex 150 partner el cual dura tres meses no es permanente y bueno durante esos tres meses vamos a tener tiempo suficiente para poder subir nuestra cuenta y mejorarla poco a poco y con eso podemos matar a los voces que se dropean en el partner 150 original igualmente vamos a tener la interfaz de voz party donde podemos buscar a personas que nos puedan ayudar a matar los voces y obtener los cupones que se van a cambiar por el 650 pero mientras tanto pueden usar este que le van a regalar durante tres meses así miren aquí dice cuando completes el quinto job lo puedes activar la siguiente recompensa ya sería a level 200 así que bueno vamos a activar a reclamar las recompensas porque a pesar de que tenemos el hiperburge que podemos subir tres niveles esto se reclama aparte no te lo dan automáticamente entonces le vamos a dar next nos explica más o menos cómo es el evento le damos yes y aquí ya reclamamos todos nuestros regalos y bueno nuestra siguiente meta sería llegar a level 200 donde nos van a regalar las node stone y las arcana symbol que lo vamos a usar en level 200 por ahora lo vamos a cerrar tenemos aquí nuestros regalitos ya pendientes tenemos hasta el 7 de febrero para abrirlo obviamente cuando lleguemos a la meta lo vamos a abrir antes esta cajita que nos regalan al principio es otra mascota por ahora no la habrá simplemente habrá en esta que se es mucho mejor y ya cuando se venza esta pueden abrir la que les regalan y luego pues ya va a abrir otras formas de obtener una mascota entonces bueno vamos a comenzar esta es la historia principal de los exploders creo que es necesario hacerla para poder continuar en el juego pero vamos a ver si podemos esquipiarla sin necesidad de hacerla ya que nos van a obligar a hacerla sí o sí bueno este es el primer evento que se llama cero tu van entre aquí vamos a aprovechar para subir este hasta siete muñecos de level 10 hasta level 101 y luego tenemos esta otra zona también nos dice que van a ver algunos bonus especiales durante el evento que es que las runas van a salir más rápido y esto nos va a incrementar la experiencia que obtengamos de la runa también va a salir los portales de pollo y frito y espectra y esto nos va a servir para poder ganar más experiencia mientras que veníamos y también un portal de el lobo que también nos va a dar experiencia al entrar no sé bueno nos damos next y ya con esto se activa automáticamente queda el evento actual que es este el cual lo pueden ver aquí activo que es prácticamente todos estos eventos los cuales están en un mapa especial aquí tenemos el evento principal es para activarlo actualmente nos van a regalar lo que es un sombrerito una silla y experiencia ya que hay varios eventos acá que podemos actuar estos son los que vienen después a partir del día 13 de diciembre los que están en progreso son los que están activos actualmente y bueno vamos a activarlo en este caso aquí nos explica cómo es el evento de level 10 hasta level 100 vamos a tener diferentes mapas para poder ir leveleando recuerden que pueden subir hasta siete muñecos en este evento o por lo menos eso fue lo que yo leí en las notas del parche no sé si se resetea toda la semana creo que si los días miércoles se resetea entonces bueno y pueden intentarlo nuevamente como este vídeo recién es el día 2 no les puedo asegurar esta información en este caso cada vez que se crean una mula o un muñeco secundario se vienen a la estrella y activan el evento nuevamente y siguen el mismo proceso entonces bueno así pueden les explica más o menos cómo es el evento supuestamente aquí bueno pueden designar hasta siete muñecos en cada por cuenta pero no dice si puede seguir poniendo más y la verdad no estoy muy seguro aquí en esta parte pero bueno vamos a darle yes aquí tienen que escribir tal cual como está acá por ejemplo para poner el nombre de su personaje tal cual como lo tienen escrito ya está ya está activado el día de hoy se habilita lo que es la pues para acceder al parecer no es necesario que haga el modo historia entonces bueno creo que me salve vamos a ver aquí está el mapa especial y podremos debelear acá hasta el nivel 30 si no me equivoco se sube bastante rápido la verdad como pueden ver el evento es bastante bueno pero solamente pueden subir un muñequito por día no pueden subir varios tienen que esperar que sea el recede del servidor para poder subir otro muñequito en el caso de Perú es a las 7 de la noche la verdad es que esta ruta de leveleo pues es temporal cuando se acabe el evento sería necesario hacer una guía aparte para que vean cómo es la ruta de leveleo que es normalmente prácticamente ya estoy en el 29 eso es súper rápido no se dura ni un minuto para subir de nuevo ah bueno ese orbe que ustedes vieron ahí es lo que sale luego de un tiempo matando los monstruos y ese orbe les da más experiencia como pueden ver medio 500 de experiencia aproximadamente y ese orbe se puede mejorar con los ineskill para poder obtener más experiencia y el otro son los combos este combo que ven acá que está desapareciendo a medida que el combo vaya aumentando el orbe va mejorando de color y eso hace que gane más experiencia bueno ya llegué a level 32 aquí dice que me mueva a la siguiente hunting zone o recibo el regalito yo en este caso no voy a recibir con este muñeco porque ya yo tengo mis recompensas del burning del hiper burning así que por ahora lo voy a estupear y se lo voy a guardar a otro muñeco porque la verdad no estoy seguro si se puede rangear en varios muñecos a la vez pero por ahora voy a salir porque porque a nivel 30 tenemos el segundo job abrimos nuestra lista de habilidades con la letra F1 de tags tenemos 110 puntos para ponerlos a inteligencia que en el caso mío que es un mago ya está como pueden ver los stacks van ahí incrementándose a medida que vayan mejorando y subiendo de nivel lo segundo es ponerle los puntos restantes a las habilidades en el caso de mi mago todo a la pasiva todo a mi teleport para tener una mejor mayor distancia al magic ward esto nos sirve para aguantar los golpes ya que el mago es un poco de papel y convierte el 85% del daño recibido lo transforma en el mp así que al mago le conviene tener bastante mp esto nos incrementa la defensa y esto se va sumando aquí para tener más aguante como magos de último la en empty ball y ya está esto sería todo a level 30 se desbloquea nuestro siguiente job este vamos a ver la diferencia con los green skills ya que yo ya los tengo activados vamos a poner estos puntos restantes de skill bengeners yo prefiero ponérselo a top 2 porque este por lo menos lo puedes usar cada 1 minuto y te incrementa la velocidad más 20 eso hace que estos 20 de 100% puedas caminar un poco más rápido y digamos que es un poco más beneficioso lo puedes poner en la lista de skills si quieres en el macro lo pones acá ah no se puede bueno lo pueden poner aparte en la lista de habilidades acá en la tecla lo puedo poner en el 3 y como pueden ver aquí ven el coltón de la habilidad a futuro si no le ven mucha utilidad la pueden quitar pero por ahora como somos nuevos lo pueden dejar y bueno ya somos level 30 tenemos la opción para hacer el segundo job puede variar un poco según el personaje que se cree pero en el caso mío este tengo que hacerlo bueno al parecer no me va a dejar hacer el segundo job ya que me está obligando a hacer el modo historia que es este este cuando usted sale el segundo job pues aquí te sale en letras rojas segundo job advanced y lo haces prácticamente con tu maestro en este caso voy a cortar el vídeo para poder hacer esto rapidito y cuando ya tenga desbloqueado el modo del segundo job regresamos bueno aquí estamos de nuevo ya hice lo que es el modo historia de este muñeco y tenemos disponible lo que es el job advanced el cual bueno también lo pueden ver acá la mayoría de muñecos cuando hacen su modo historia ya a level 30 se les bloquea en este caso vamos a hacerlo de una vez para continuar leveleando dentro del mapa del evento algunos se hacen bastante sencillo algunos hacen el job automáticamente y otros tienen que hacer un pequeño diálogo con el NPC de su maestro para poder hacerlo como este es la clase explorer pues el mago tiene tres subclases que pueden elegir lo que es un mago de fuego un mago de hielo o un clérigo de soporte el cual también es bastante bueno ya que ayuda mucho en los partidos también van a tener estas opciones cuando se creen otro tipo de explorers como son los guerreros los que los piratas y también los arqueros en este caso yo voy a ser un mago de fuego que es el yo que voy a mañar con este hiper burro así que bueno lo voy a elegir bien en este caso vamos a elegir ya nuestro camino que va a ser el mago de fuego y es el que voy a comenzar a jugar cuando lo haga se va a desbloquear mi segunda rama de habilidades a level 30 que obviamente bueno termina en level 41 gracias al hiper burning haciendo el modo historia entonces vamos a elegirlo y puedo hacer mi segundo job simplemente cerramos y volvemos a abrir con esto ya tendremos la segunda habla de habilidades donde podremos mejorar nuestro combo de habilidades para atacar cuando ustedes tienen bastantes muñecos ya creados van a tener esta opción que se llama lean manager cuando lo abran y subieron a varios muñecos recomendados esto les va a ayudar en el leveleo porque algunos dan bugs de ataque otros dan beneficios en los mapas mientras levelean y otros simplemente incrementan los stats base de tu personaje y eso te hace que levees más cómodamente entonces bueno yo ya tenía un mes preparándome esto no lo hice de un día para otro así que bueno tómense lo con calma y vayan subiendo poco a poco ya yo se lo recomendé en uno de los videos y también tengo una guía especial de los lean skills que lo pueden ver en mi canal vamos a configurarlo me voy para presets 1 este lo voy a configurar para leveleo y pueden configurar uno para voceo pero este más que todo es para leveleo entonces le ponemos los skills y esto nos va a permitir levelear mucho más rápido a ver aquí está aquí está ya me quedan todavía dos muñequitos que tengo que subir para mejorar mis estadísticas pero bueno lo subiré con el evento le vamos a dar guardar y una vez que nos conectemos en este muñeco podemos cambiar entre configuraciones guardadas por ahora voy a aplicar esto y van a ver cómo mejora mis estadísticas base le damos a aplicar pueden hacerlo hasta 10 veces al día pero a medida que lo cambian entre muñecos eso le va a costar dinero por ahora como es la primera vez pues no le va a costar nada entonces le damos a confirmar miren la diferencia aquí en las estadísticas y con esto mejoramos bastante nos incrementa todo esto base y esto nos permite levelear mucho mejor entonces me salgo de acá y este es el beneficio de tener los lean skills por eso es importante que lo suban vamos a quitar esto y continuamos leveleando en el mapa del evento que lo pueden acceder acá nuevamente recuerden que tenemos nuestra ropita level 30 vamos a abrirlo y nos lo podemos equipar un escudito un guan los zapatos los guantes la ropita y comenzamos a levelear miren como pueden ver subimos mucho más rápido bueno aquí vamos a subir hasta nivel 50 ya que nos podemos ir a otro mapa pueden ver todas las pasivas que tenemos por los lean skills y esto mejora nuestros ataques constantemente así que es una buena idea que vayan subiendo paralelamente sus lean skills recomendados para levelear a ver este skill, este es como una explosión y el juego y el juego pues es una bolita que pega en una sola dirección bien ya subimos a level 50 se desbloque desaparecen los monstruos y seguimos al siguiente mapa la verdad yo no quiero esto porque ya lo tengo puesto prácticamente con este muñeco así que se lo voy a dejar a otro muñeco que suba más adelante se sube bastante rápido hay otros intentos adicionales que le sirven de experiencia que se pueden poner para levelear más rápido en este caso no los he sacado de mi banco porque estoy haciendo esto aquí un poco apurado ya que me encuentro haciendo otras cosas pero más adelante lo van a ver en edición ya me pondré algunas cosas cuando tenga más tiempo libre para continuar leveleando cada job es diferente la idea es que bueno vayan conociendo su personaje vayan conociendo las habilidades para que se vayan acostumbrando como van leveleando algunos jobs son mejores que otros en cuanto ataque porque prácticamente usan el mismo ataque del segundo job hasta level 100 otros pues en level 60 se desbloquea el tercer job como ahorita ahorita ya soy 65 y ya puedo hacer mi tercer job que se hace a level 60 aquí no lo puedo hacer porque estoy en este mapa especial déjenme subir primero a level 70 que se desbloquea el otro mapa y ahí hago el tercer job ya está 70 job me salgo del mapa me voy a salir nuevamente ok y tenemos nuestro tercer job para hacer pero primero maxiamos nuestras habilidades del segundo job esto lo tienen que hacer cada vez que suban de nivel ok este es un buff que se activa cada minuto entonces esto lo pueden poner aparte nos incrementa el ataque vamos a ponerlo por acá lo voy a poner en la tecla 1 me pongo los puntos que gané por levelear y subí bastante el ataque mucho el buff y tengo más ataques como pueden ver entonces hacemos el job ah bueno esto skill lo activan esto es el line skill para que se active y tenemos para subir a el tercer job que es a level 70 nos sale un bombillo en la cabeza vamos a hacerlo creo que ya lo hicimos a ver no que nos falta verdad no lo sé ah bueno que le pregunta Camila en Genesis como voy a Genesis abrimos la Mapple Guía con la tecla U y aquí podemos viajar rápidamente a cualquier parte del Mapple voy a configurar les recomiendo que configuren el Mutro Chinre que les va a servir a futuro para levelear ya que van a poder coger MVP que es un buff que echan algunos jugadores para ganar más experiencia y una de las ciudades principales que va a ser Genesis le dan guardar vamos a Genesis bueno esta parte del vídeo la voy a cortar para yo poder hacer mi Job Advance y continuamos en la siguiente parte bueno amigos ya hice la quest del tercer Job prácticamente ya la tengo aquí desbloqueada ya le puse los puntos algunas habilidades subí un nivel fuera de cámaras ya que aproveché e hice la quest de nivel 30 la que es la de Rien esto nos ayuda a obtener índems adicionales para equiparnos que son esta bandana lo que es esta medalla y lo que es esta máscara en este caso bueno ya aproveché y lo scrollé un poco al terminar esta quest que se encuentra en la mapilla que es a level 30 te dan estas 3 recompensas por completar y bueno entonces ya me falta ponerle una estrella recuerden que en uno de los vídeos explique cómo se pone estrellas le dan al martillo rojo lo ponen y lo que hacen es ponerle las estrellas desgastando mesos vamos a terminar de scrollear lo que falta también mientras hacía la cuesta me dropearon una one así que voy a aprovechar y la mejor también para tener un poco más de ataque esto esto y esto ya está con esto voy a tener un poco más de ataque como pueden ver ya tengo 26.000 aparte de eso bueno aproveché y me pasé algunas cosas que tenía ya reunidas desde hace tiempo como este título que me da 10% de experiencia adicional y otros stats esto es de un evento pasado también aproveché y completé la día a día del calendario que también lo expliqué en uno de los vídeos a medida que vayan completando se irán dando recompensas en este caso la del día de hoy era este pendiente de experiencia el cual al tenerlo equipado por más de dos horas nos da hasta un 30% adicional de experiencia y bueno no se preocupen que dentro del evento que yo expliqué también lo van a obtener a partir de 101 el calendario de Eden Exploration hay un día que te regalan uno de estos pendientes y duran 60 días este dura 3 por lo cual el de 60 días pueden aprovechar y se lo ponen a su mail bueno ya en este caso como dice la juez de level 30 que es esta este voy a aprovechar y voy a terminar de subir de nivel a 101 haciéndole la puerta del evento para terminar de subir de nivel entonces vamos a entrar nuevamente y con esto seguimos leveleando ya está la cambio un channel más vacío también aproveché que dieron MVP por lo cual había la opción de tener más experiencia ah bueno dieron MVP y este MVP da más experiencia ese MVP lo dan en este mapa que yo le dije que lo configurara y cuando alguien lo va a dar aquí lo avisa en el chat vamos a ver si le aparece que está que salió hace un momento que alguien lo estaba dando por lo cual yo aproveché y lo agarré creo que este mapa ya está listo vamos a ver si puedo ir al siguiente laboratorio no no quiero estar de recompensa dura 30 días ah bueno también les digo que aproveché y abrí la cajita de la mascota recuerden que aquí tenía una mascota bueno aproveché y la abrí y esta me dieron esta mascota que dura 30 días un mes prácticamente así que aprovechenla y la usan esa mascota la pueden ver aquí en equipo en la parte de spec y tienen la opción de auto poción para que la configuren y la mascota lo es pura automáticamente así van a tener que despreocuparse a la hora de que tengan que elevar bueno aquí prácticamente ya soy 101 esto es todo del evento no hay nada que hacer me sacan automáticamente del mapa ya está y se me activa lo que es el cuarto job bueno este es de panteón esta siempre la van a obtener a nivel 90 ya 101 pues se activa el evento como tal es el identix de la isla y se activa también los regalos si ustedes quieren reclamarlos en este caso no lo voy a reclamar porque ya yo tengo la del burling que nos dieron en este icono de la llamita así que no lo voy a reclamar simplemente lo voy a dejar aquí para otro muñeco quizás igual que esto no sé si se puede reclamar en otros muñecos pero por ahora como este va a ser mi main lo voy a aprovechar y lo voy a usar en este caso me dice que seleccione el regalo que quiero y yo prefiero la silla de que escriba el nombre por ahora es una silla de decoración como pueden ver y bueno vamos a activar entonces la del siguiente evento de leveleo que se activa acá en la pues la isla vamos a cortar un momento y vuelve en un momento del video bien ya tengo activa la quest y bueno se me activaron todas las webs disponibles que expliqué en un video anterior primero hay que activar esta principal y luego tenemos pues la del calendario diario que ya yo lo reclamé el día de hoy es importante que usen el trybox button para su main eso les va a ayudar a desbloquear el poke slot y la de la de deck exploration que bueno son tres a la semana este yo en este caso lo voy a usar en email para usar el chat a futuro pues también es importante que suban los demás porque uno le dan atributos para levelear mucho mejor por ejemplo la ambición le incrementa la defensa ignoradas a monstruos y reduce la penalidad por muerte la empatía incrementa la mp y buff duración en el caso de mi mago este le sirve bastante esto le sirve más que todo para cuando están voceando tienen el willpulver que le implementa la hp la defensa y este también puede servir a futuro para cuando tienes croliante por ahora necesitan el champ para poder desbloquear el poke slot el poke slot es esta cosa que ven acá que se desbloquea a nivel 30 que bueno ya lo tengo desbloqueado como pueden ver se quitó el candado y este poke slot lo dropean algunos fósiles que se lo pueden equipar para mejorar su daño principal hay un poco de lag en el servidor el cuarto job se desbloquea acá activen esto algunos job explorer lo van a tener entre otros este uso una pasiva que se va a activar aquí en el skid de beginner y nos va a incrementar el ataque en este caso lo voy a activar también es importante es importante que activen esta quest que es la de la de los potenciales al llegar a la del 100 ya que esta nos va a dar un regalo para equipar también es importante que activen la siguiente que se llama la del bonus stacks son dos regalos para mejorar y equiparnos en acá se puede que tiene potencial se llama y lo mejoramos ya está con esto vamos a tener un poco más de ataque vamos a ver si hay algo más que puedan hacer bueno hay unos que si van a tener que hacer al final pero eso ya depende de ustedes más adelante aquí está el bus ya está con eso tenemos este bus que nos da stacks permanentemente que nos incrementa un poco más el ataque y eso era todo me salgo entonces de este mapa regreso a la ciudad principal me falta hacer el cuarto yo voy a hacerlo de una vez y regreso en un momento bueno ya soy el cuarto yo ya tengo mis habilidades los puntos que me dieron aproveché y se los puse a los que necesitaba por lo menos un punto a cada uno para ir practicando con ellos e ir acostumbrándolos ya configure mi teclado más o menos con las nuevas habilidades y bueno antes de comenzar a levelear nuevamente en el nuevo mapa recuerden abrir su ropita level 100 con esto van a mejorar bastante el ataque y también recuerden comprarle comida a la mascota para que no se les muera de antes ya que si eso pasa pues las mascotas se le va a guardar y no van a poder usar en este caso como estoy en la ciudad principal de génesis siguen esta ruta y llegan a este NPC que se llama pector machar o también donde venden pociones prácticamente en cualquier ciudad principal van a encontrar este NPC que vende las pociones pero también van a encontrar que venda comida para mascotas en este caso voy a comprar unos 800 va a tener bastante y simplemente la configuran en el teclado yo en este caso la voy a poner acá por ahora la voy a poner acá ya que ahorita no lo voy a necesitar esa tecla con eso la puedo usar para alimentar la mascota luego de unas horas esto va a ir bajando cuando llegue a cero se va a guardar entonces le tienen que dar de comida para que no se les muera de hambre bien voy a abrir el set level 100 también de una vez para comenzar a levelear que es este nos da lo que es un set y una blanca black one y la ropa bien con esto tenemos nuestro set completo tiene potencial así que le vamos a abrir potencial de una vez bueno como esta es ropa level bajo la verdad no vale la pena gastar cubos para mejorarlo porque igualmente a 150 tenemos este y es mucho mejor este si lo podemos mejorar más adelante que consigamos algo mejor bueno pero si le puedo poner estrictas voy a hacer esto rapidito y lo voy a cortar un momento el video bien ya tengo la ropa escroleada por lo cual la voy a reemplazar para poder levelear mucho más comodo con esto ya tengo bastante ataque prácticamente 75.000 de 30.000 que teníamos anteriormente y bueno voy a aprovechar que tengo estos bugs activos para poder levelear en el evento del mapa que es el que está aquí de aqua vamos a activar el poke slot bueno han desactivado con ese pero ya no es necesario vamos a activar el evento en este muñeco es que nos den experiencia cuando estemos matando para levelear hasta 150 por lo menos con el burn recuerden que pueden entrar una vez al día esto lo explique en otro video del evento entonces vamos a aprovechar y entramos de una vez le volvemos a hablar y entramos voy a aprovechar y activo un cupón de experiencia unas pociones que tenía guardadas y con esto vamos a entrar una vez al día y ah 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 y bueno aquí lo que tenemos que hacer ya lo que es subir de nivel prácticamente para levelear y gracias a que tenemos el burning pues vamos a levelear súper rápido y va a ser súper sencilla pero cuando estén subiendo mulas van a llegar a subir como 15 niveles pero con el burning si vamos a a levele a más y bueno esto sería todo quedé prácticamente en nivel 158 tenemos también el cupón de experiencia que se hace con el mini juego pero no lo voy a hacer todavía eso lo voy a hacer fuera de cama bueno ahora a partir de aquí pues pueden debiliar con el monster part para terminar de subir un poco más de nivel que es esto si no me equivoco a partir de 150 aprovechar de hacer esto bien aquí subí tres niveles más voy a volver a entrar para hacerlo rapidito bien una vez que ya haya hecho el monster part pueden seguir haciendo su ruta de leveleo en este caso primero le voy a poner los puntos que tengo ya en mi pj bueno una vez que ya sean 150 pues ya pueden abrir la siguiente cajita esto va a mejorar sustancialmente su daño base yo lo voy a abrir y lo voy a mejorar si es necesario y regresamos en un momento bien ya lo hemos abierto en este momento y me lo voy a proceder a equipar con esto vamos a tener mejores stack tenía potencia yo aproveché y lo escubié y le saqué 6% de inteligencia por lo menos en el potencial que es el que está abajo de color morado y aquí como ya se acabó el evento del día de hoy porque ya no lo tengo disponible simplemente usamos la mapa guía cicla U la abrimos y podemos ir a la habilidad directamente en este caso voy a la habilidad directamente acá bueno la verdad me regrese a este mapa deben tener estrellas aquí requeridas y eso les permite hacer más daño pienso que en este mapa salen más monstruos así que mejor quédense aquí hasta 170 con el epeer burning y con el epeer burning también porque cuesta más debilidad aquí ya no van a subir tan rápido uff casualmente me salió un warning bueno bueno si lo llegan a matar dependiendo suyo le puede costar un poco más que a otros y si son nuevos pues al matarlo les da estas cajitas que están acá y estas cajitas le dan buenas cosas es bueno que lo maten siempre estas cositas valen y esto también para mejorar su ropita voy a ponerme esto para experiencia y bueno me voy a quedar aquí hasta el nivel 170 para irme al siguiente mapa bien una vez lleguen a nivel 170 ustedes pueden ir al siguiente mapa pueden ser estos que ven acá yo en este caso voy a elevar a este último lo veo un mapa mucho más cómodo aquí se pueden quedar hasta nivel 180 voy a quedarme entonces acá un rato mientras reveleo y a 180 nos vamos al siguiente mapa y bueno amigos luego de que suban de nivel en este mapa se pueden ir al siguiente para ganar un poco más de experiencia que sería esto es parecido al de las espadas pero aquí van a ganar un poco más de experiencia aquí van a subir hasta 190 y ya en el siguiente mapa lo veremos en la próxima parte bueno amigos cuando lleguen a 190 usan la mapa de guía y se pueden venir directamente para este mapa os saquen excavation 2 aquí pueden terminar de subir hasta level 200 con el burling pues va a ser un poco fácil pero si se van a tardar un poco en levelear esos niveles pero cuando no tengan el burling el muñeco si le va a costar un poco más subir ya que aquí pues se necesita un rango de ataque mayor a 200.000 como el C que nos regalan tiene estrellas que tiene todo esto pues le va a resultar bastante fácil pero bueno eso ya depende también los line skills y todo lo demás que tengan equipado entonces vamos a elevar aquí hasta el nivel 200 y ahorita continuamos bien amigos cuando lleguen a 197 tienen la opción de hacer una jueza especial de ihaven la cual les permite subir un nivel cuando no tengan hyperburning la hacen a 199 cuando tienen hyperburning como ahorita le suben tres niveles la pueden hacer de una vez y con eso llegan a 200 de una vez que tienen que hacer simplemente van al bombillo y hacen esta juez la de 190 new combo es una juez sencillita que dura como 5 minutos 10 minutos simplemente lo hacen con este npc para poder ganar el nivel si están en este nivel lo hacen ahorita si son 199 cuando no tienen burning lo hacen a el otro level para poder hacerlo y subir a 200 entonces vamos a hacer esto rapidito bien entregamos la juez y con esto ya subimos el nivel correcto hasta 200 terminen de hacer esta juez para que se les desbloqueen lo que es la diaria que es una vez a la semana y esta diaria la van a hacer para poder tener el sec axol en la tiendita que está abajo estas son las dos diarias y obviamente matando a estos dos voces que son damions y lotus más que todo lotus pueden canjear las recompensas en este npc teniendo diarias de estas que son 20 más esta que la dropea lotus y al hacerlo pueden canjearlo por el alma y partes del sec level 160 a futuro y bueno amigos esta sería la guía de leveleo hasta el level 200 con inter burning y lo que es el evento actual del leveleo que les mostré al principio obviamente el recorrido va a ser bastante fácil pero cuando no tengan esto pues si les va a costar un poco más porque tienen que usar todas estas rutas para ir subiendo poco a poco y bueno amigos esto ha sido todo hasta hoy si les gustó el vídeo denle un like y apóyeme con sus comentarios para seguir subiendo este contenido muchas gracias por verlo y os veremos en una próxima entrega hasta luego chau